¿Qué es el día histórico? Hay algunos políticos, politiqueros venezolanos que se han, viven en armias, viven en otra, en una fantasía, ¿no? Ellos se han abstraído de estos temas porque ellos tienen quizás la mentalidad del analista político, ¿no? O quizás mejor decir, del pronosticador político. Entonces, además, como hay intereses, hay prácticamente de la situación de Estados Unidos con respecto a Venezuela, es que hay coincidencia entre la falsa oposición y el régimen. Ambos quieren que Biden sea juramentado porque eso es lo que conviene a ambos. ¿Quiénes estamos en una posición completamente diferente? Pues hemos venido argumentando y analizando, presentando, explicando el caso de Trump, las razones por las cuales creemos que Trump debe ser reelecto y por las cuales creemos que él puede y va a ser reelecto como presidente de los Estados Unidos. Es un tema pertinente no solamente para Venezuela, sino también para el mundo, porque obviamente estamos hablando de todavía una potencia que está luchando para reencontrar su propia identidad. Este es un país, es un imperio que tiene profundos conflictos internos y uno de ellos es definir su propia presencia frente a otra potencia como China, sobre todo ahora cuando se queda, digamos, en evidencia de que hay una especie de alienación de la clase política norteamericana, en su gran mayoría, a favor de China. Entonces, todo esto pone como primer orden del día analizar el evento o la serie de eventos que a partir de hoy se van a desencadenar en cuanto a la elección del presidente de los Estados Unidos. Quiero poner algunos elementos en contexto y la tesis que quiero argumentar el día de hoy es que lo que vamos a ver a partir de hoy es el punto quizás en la fase culminante de un proceso que comienza con la confrontación de fuerzas emergentes en la política norteamericana, en este caso encabezadas por Donald Trump, desde una posición de derecha conservadora en el partido republicano, una vez que él se hace presidente, y por la otra parte el famoso estado profundo, el Deep State. El estado profundo no es otra cosa que esa burocracia que se ha anidado en el gobierno de los Estados Unidos durante muchos años. Y es una burocracia que tiene vida propia, ese Deep State existe porque tiene sus propias agendas, tiene sus propias políticas y de alguna manera es la camisa de fuerza que establece sobre qué parámetros se está moviendo una administración o un presidente. Como ya todos hemos visto, Trump es un presidente que se sale de ese tipo de guión y esto es lo que ha creado desde el principio fuertes conflictos, sobre todo de esos intereses corporativos, de esas corporaciones norteamericanas que viven del negocio de la guerra. No es casual que sea Donald Trump el único presidente de los Estados Unidos que no ha iniciado una guerra, tampoco es casual que sean precisamente quienes viven el negocio de la guerra, esas grandes corporaciones, el llamado complejo militar industrial en los Estados Unidos, que haya financiado poderosas campañas y que haya mediatizado prácticamente a toda la clase política, incluyendo buena parte del partido republicano en contra de Trump porque él está, digamos, desafiando estos intereses. Esto un poco para poner el contexto que esa pelea que comienza entre las fuerzas emergentes de Trump y el Estado profundo comienza a encontrar en el día de hoy una expresión prácticamente final y que es el momento culminante de esta confrontación y de los eventos que van a ocurrir a partir de hoy, porque el Estado profundo está cabalgando, está su estrategia, es la inercia. Es la inercia gubernamental, la inercia administrativa, porque además utilizar una energía y una fuerza para contrarrestar eso, pues requiere justamente un esfuerzo mayor. De manera que por eso es que cuando uno ve, examina y trata de entender todo lo que está pasando o lo que ha pasado en los Estados Unidos a partir del 3 de noviembre, llama la atención cómo la estrategia por parte de Biden y de los globalistas y de los demócratas es prácticamente pasar la página. Es lo que nosotros llamaríamos una política de hechos cumplidos, de decir, bueno, en efecto vamos a aceptar que hubo algunas irregularidades, que hubo algún fraude, pero bueno, ya hay un estado de agotamiento con respecto al tema mismo que, bueno, en el futuro se aplicarán los correctivos. Y este tipo de enfoque, este tipo de aproximación nos recuerda, nos lleva a examinar cómo se tratan las elecciones en los países suramericanos, como ocurre, por ejemplo, en nuestros países cuando se cometen abiertamente fraudes electorales, y esto pues simplemente, quien está en el gobierno y tiene la fuerza para imponer el fraude lo impone, y hay como una aceptación general, inclusive de la misma clase política, de que efectivamente es una situación, es un status quo, que se termina aceptando por vía de resignación e implementándose por la vía de negociación. Exactamente lo mismo es lo que está pasando en los Estados Unidos. Estas fuerzas que quieren sacar a Trump de la presidencia están cabalgando sobre la inercia de los propios representantes del Partido Republicano, están cabalgando sobre la inercia de las cortes. Un hecho importante y que es fundamental para entender lo que va a pasar hoy es que esta crisis política y constitucional no habría llegado a este punto de haber, en primer lugar, las legislaturas tomado su papel constitucional o las cortes haber resuelto la cantidad de casos que le fueron presentados. Todos los casos que fueron negados por las cortes, todos los casos y los alegatos y las impugnaciones por fraude electoral, fueron desestimadas por aspectos de procedimiento. Ninguna corte, ni siquiera la corte de los Estados Unidos hasta ahora, ha entrado a examinar el fondo de estos reclamos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que Trump y quienes estamos respaldando y quienes respaldan a Donald Trump, tienen que llevar su caso a una instancia porque le ha sido sistemáticamente negado el derecho en otras instancias por razones políticas. Entonces, estamos frente a una situación donde la estrategia de esa inercia burocrática, que es decir, bueno, vamos a dejar, ya estamos cansados de este tema, dejemos las cosas como están. La estrategia es simplemente jugar a que las cosas sigan como van y que se acepte un resultado, aunque se reconoce pública y privadamente, que es un resultado que ha sido impugnado. Entonces, vemos cómo un político tradicional podría perfectamente decir, bueno, ya no hay nada que hacer y sencillamente está luchando en contra de poderes sumamente poderosos. Sin embargo, este no es el caso de Trump. Una de las cosas, como una de las maneras o de las estrategias que está utilizando Donald Trump, que yo digo es una estrategia secreta, bueno, secreta para los medios de comunicación y para quienes decidieron no tomar en serio los reclamos de Trump. Hay gente que todavía al día de hoy cree que lo de Trump es simplemente un acto, digamos, de pataleos de ahogado o de una persona que lo que quiere es reivindicar su derecho a la protesta. Trump realmente se ha embarcado en esta lucha porque hay una perspectiva real desde el punto de vista jurídico y político de que por los mecanismos constitucionales existentes Trump pueda ser reelecto presidente de los Estados Unidos. Él no se ha embarcado en esto simplemente para darle a la gente una explicación y decirles bueno, lo intentamos todo y no se logró. Y parte de esta estrategia que yo digo secreta simplemente porque no fue publicada por los medios, pero no es ninguna estrategia secreta en el fondo, es usar los mecanismos constitucionales aunque estos mecanismos por tradición o por conveniencia política nunca hayan sido utilizados. Por ejemplo, para citar un ejemplo, existe esa tradición de que una vez, de que ya hay un cierto consenso, vamos a decir, en la sociedad o un consenso compartido entre los medios de comunicación y la clase política en cuanto a quién fue el ganador de la elección de los Estados Unidos, inmediatamente el candidato que no salió favorecido acepta, concede y reconoce la victoria del otro candidato. Y esto ha sido una tradición y se ha impuesto más como una manera, digamos, de protocolo, de formalidad, de rito político. En contrapartida se considera entonces que el tratar de impugnar esa elección pues ya prácticamente es el equivalente a una declaración de guerra. Lo que ha pasado es que en las últimas elecciones en los Estados Unidos se han venido ocurriendo una cantidad de eventos, una acumulación de eventos fraudulentos a los cuales nunca se les había prestado atención. Y como no había reclamos importantes y como había una complicidad del Partido Republicano, los dirigentes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, entonces esto quedaba, esto se iba aceptando. Como justamente ocurre en nuestras naciones, donde existen situaciones de fraude y son prácticamente tapadas con el acuerdo de los partidos dominados. Bueno, esta historia llegó a su punto, digamos, de quiebre con la presidencia de Trump. Trump es una persona que no solamente está poniendo en evidencia todas estas irregularidades, sino que va a hacer uso de sus derechos constitucionales aun cuando a él se le diga que otros presidentes no se atrevieron a hacerlo. Bueno, esos recursos están allí. Por eso hoy se va a ir a este proceso donde básicamente y una de las cosas que los medios de comunicación deliberadamente han decidido ignorar o ocultar y es que existen unas gravísimas contradicciones entre la ley electoral de 1777, que es la que sistemáticamente se ha venido usando y alguien podría alegar que ese uso invariable pues le da fuerza por la vía del reconocimiento, pero el problema fundamental es que esa ley está en contradicción abierta con la propia constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y contra la enmienda número 12 de esta constitución. Básicamente, el problema que está planteado de fondo es que esta ley de 1777 le da el poder para certificar los resultados de los representantes del colegio del Estado ante el colegio electoral al gobernador, mientras que la constitución de los Estados Unidos, que está por encima, por supuesto, de esta ley en su enmienda 12A, establece que es la legislatura la que debe certificar y la que debe enviar estos resultados. En varios casos esto no ha sido así. En la mayoría de los casos de los Estados que están en disputa se dieron estas certificaciones no solamente en contra de las denuncias, las demandas de impugnación por fraude electoral, sino que en muchos casos se hizo de manera apresurada y en ese apresuramiento se obviaron formalidades que son esenciales para establecer que esa decisión de ese Estado había sido correctamente producida. Ya el hecho mismo de que se haya una certificación que sale solamente por la vía del gobernador del Estado sin tomar en cuenta la legislatura, que es quien en definitiva debería certificar o designar a los representantes del Estado ante el colegio electoral, ya eso es una violación flagrante que no pueden ignorar los representantes del Congreso, es una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el choque de dos fuerzas. Una fuerza que va a tratar de dejar las cosas como están por la vía, apostando al cansancio, apostando a que ya estamos en un punto, digamos, de agotamiento y las fuerzas que acompañan a Trump que van a plantear en cada instancia de todo ese proceso político y constitucional la necesidad de que este caso sea examinado y sea resuelto de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, hoy, cuando se comience a llamar a cada Estado, el vicepresidente, que, por cierto, no es simplemente, como se ha dicho, no es simplemente un árbitro de este proceso. El vicepresidente tiene un voto y tiene poderes para decidir y discreción para decidir dentro de los parámetros que le establece la Constitución. Hoy, cuando se dé inicio a esta sesión, se van a comenzar a llamar a los Estados por orden alfabético y, justamente, comenzando con Arizona, por orden alfabético, es muy probable que algunos representantes, senadores y miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos comiencen a presentar objeciones. Una vez que estas objeciones se comiencen a presentar, la Cámara está obligada, en forma conjunta, a escuchar los alegatos. Se nos ha dicho, y hemos visto, que el equipo que dirige, Rui Giuliani, ha preparado una documentación sumamente extensa, completa y compleja para presentar un caso que, desde el punto de vista del alegato jurídico, bueno, es contundente. Esto se ha hecho con el rigor y con las características de si este caso fuese presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, en este caso, se le va a presentar a los representantes, vamos a decir, a los diputados y a los senadores, para que ellos tengan elementos y ellos evalúen la gravedad de la situación. Y esto debe ocurrir con cada uno de los estados, de los seis o de los siete estados, pero también se dice que hay otros que se pueden agregar, donde efectivamente será la oportunidad para que la Cámara en conjunto escuche, digamos, los alegatos y la configuración de todas estas, la razón y la base desde el punto de vista material, de hecho y de derecho de estas impugnaciones. Y finalmente, en parte de este proceso, es el vicepresidente quien, una vez escuchado todas estas exposiciones, tiene que determinar que efectivamente se van a contar los votos que han sido emitidos, que han sido enviados correctamente. Cuando se dice que Trump está esperando que Mike Pence, el vicepresidente, lo ayude, no es exactamente cierto. Lo que se espera de Pence es que se adhiera en su actuación, en su conducta, estrictamente a lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. No se pide de él ni más ni menos. No se le pide a Pence que declare a Trump ganador o que le dé unos votos que no le corresponden. Lo que se le está pidiendo es que efectivamente, una vez escuchados estos alegatos y una vez puesta la evidencia en la mesa, esa evidencia no puede ser ignorada. Y sobre esa base, él tendrá que discrecionalmente excluir esos votos porque fueron emitidos en forma irregular en contra de la Constitución de los Estados Unidos y en contra de las constituciones de esos Estados o enviarlos nuevamente a los Estados y pedirle a estos Estados que corrijan o que busquen el remedio de esas irregularidades que han sido presentadas. Una vez que se establece y se elimina, que es el objetivo que busca Trump, una vez que se elimina de la cuenta los votos emitidos en forma irregular, entonces el escenario más probable es que ni Joe Biden ni Donald Trump van a llegar a los 270 votos. Esto es lo que lleva a un escenario muy probable de una elección por vía de contingencia donde, como ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores, significa que es la Cámara de Representantes y el Senado, la Cámara de Representantes le correspondería escoger, seleccionar al presidente, la Cámara del Senado al vicepresidente. Y entonces, por esta vía, por supuesto, con la aclaratoria de que no son todos los miembros de la Cámara de Representantes, porque si hay algún concepto que hay que entender para comprender lo que va a ocurrir en el día de hoy, 6 de enero de 2021, en el Congreso de los Estados Unidos, es que Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos es una república y es un régimen político donde existen pesos y contrapesos de manera que el poder está correctamente distribuido en diferentes ramas e instancias para justamente evitar la tiranía de la mayoría o de la minoría. Entonces, por esa razón, es que la manera en que la Casa de los representantes, los miembros de la Casa de Representantes, de la Cámara de Representantes, que va a escoger a este presidente, no son todos los miembros, sino que cada Estado y la delegación de los representantes de ese Estado escoge a un representante para ese Estado porque en Estados Unidos no son los ciudadanos ni es el pueblo quien escoge al presidente, son los Estados porque es una federación y cada Estado tiene un mecanismo. Según la Constitución, deberían ser las legislaturas si las legislaturas fallan o hay una situación en la cual nadie tiene la mayoría es la Cámara de Representantes bajo estas condiciones especialísimas que significa que cada grupo de miembros de la Cámara de Representantes por cada Estado se reúnen, escogen un representante y esa nueva conformación es la que va a crear el nuevo colegio electoral, el nuevo cuerpo electoral que va a elegir al presidente de los Estados Unidos. Este es un proceso que en mi opinión no se agota, no veo probable que se agote en el día de hoy y creo que esto también se debe considerar la posibilidad de que senadores, miembros de la Cámara de Representantes o cualquier ciudadano entre a cuestionar la parte jurídica y legal de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque hay una abierta contradicción entre la ley electoral de 1777 y lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, no nos debería extrañar que esto termine ventilándose en la Corte Suprema de Justicia donde ellos tendrían que decidir si están frente a una... Primero, si ellos tienen competencia para abocarse a conocer de esta materia, si ellos van a establecer una distinción entre el mandato claro que establece la Constitución de los Estados Unidos y las provisiones de la ley electoral de 1777 y de ser así, si ellos se van a abocar a tomar esta decisión antes del 20 de enero a la una de la tarde que es cuando se debe juramentar, según lo que establece la propia Constitución, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver en los próximos días es simplemente la confrontación de estas fuerzas que quieren provocar una reacción y en realidad la estrategia de Trump hasta ahora ha sido y va a ser pedirle a cada una de estas instancias del régimen político norteamericano que es la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, las legislaturas, que se hagan parte de un proceso del cual estas instancias deliberadamente han querido abstraerse. La estrategia de Trump en pocas palabras es hacer lo que está haciendo con el Partido Republicano que es provocar una dinámica que los obligue a definirse. Por eso vemos con digamos interés los resultados de las elecciones para senador en el caso de Georgia donde curiosamente vemos algo que podría no tener una explicación pero que la tiene y es que uno se pregunta bueno, ¿cómo se explica que haya sido que Trump haya ido a hacer haya hecho campaña por estos dos candidatos republicanos cuando estos dos candidatos republicanos fueron evasivos y no asumieron un compromiso digamos en cuanto al enfoque que se tiene para impugnar el resultado de las elecciones y esto lo que explica es que Trump está actuando para provocar que ese llamado establishment y que esa conformación de senadores que tendrán que pronunciarse en un momento o en otro sobre esta confrontación ellos comiencen a definirse hasta ahora muchos senadores del lado republicano se han abstenido de digamos de opinar porque no se les ha precisado pero esta cadena de eventos que viene no solamente va a obligar a que los miembros del partido republicano en la cámara de representantes en la cámara del senado defina su posición si está a favor o en contra sino que además al propio partido demócrata y a todo este conglomerado de corporaciones mediáticas que hasta el día de hoy habían pensado que esto simplemente era una manera de Trump de digamos desahogarse y que era simplemente un intento de una protesta que no iba a llegar a tener mayores consecuencias bueno esto va a obligar a que ese papel pasivo que ha jugado el partido demócrata que ha sido prácticamente una vez que pasaron las elecciones el partido demócrata ya da por descontado y como lo da el New York Times y el Washington Post de que Biden es el presidente pero poco a poco ellos han comenzado a dar signos de preocupación tal vez como el suspender el desfile que tradicionalmente ocurre el 20 de enero y una serie de decisiones que es la acumulación digamos de esa inercia porque ellos nunca tomaron en serio las acciones de Trump lo que en definitiva vamos a ver en los próximos días es esa confrontación y creo que estamos frente a un proceso que va a marcar de manera definitiva la historia de los Estados Unidos lo que va a ocurrir en las próximas horas no es otra cosa sino determinar si efectivamente los mecanismos que tiene la República de los Estados Unidos de Norteamérica se pueden activar para que esta República se defienda a sí misma o si lamentable y desgraciadamente la penetración de potencias extranjeras la penetración del globalismo ha hecho tanto daño que logra incapacitar detener paralizar a ese propio régimen político y lo pone en situación de incapacidad de defenderse a sí mismo en los próximos días seguramente volveremos a tocar este tema lo más importante para el día de hoy es entender que hay una variedad de opciones que están planteadas pero lo más probable es que se plantee un escenario de elección de contingencia y por supuesto no debe sorprender más allá de lo que puedan decir los medios en las corporaciones mediáticas que efectivamente el 20 de enero podemos estar frente a un escenario donde prácticamente para sorpresa de muchos pero no para sorpresa de otros el 20 de enero a la una de la tarde sea Donald Trump y no Joe Biden quien se esté juramentando como nuevo presidente de los Estados Unidos que se esté juramentando y no lo más si no lo más pero no lo más